Hoy vinimos acá a conocer el Balcarce. Tiene un nombre más feo. Este es el matambre a la pizza. Para dos. No es tan para dos, porque no sé. No es tan grande. La tortilla sí, es una tortilla de tamaño normal. Digamos que sí, es para más de dos personas. Y el matambre normal. Un matambre grueso. Ahora vamos a ver cómo está. No tan grandote como dicen, pero tampoco tan chiquito. Normal. Y la pizza, la pizza no, la... ¿Cómo se llama? La miranesa que pedimos, se confundió el mozo y nos trajo milanesa común. Bueno, se la pedimos napolitana. Pero bueno. ¿Después de cuánto? Y media hora. Media hora. Vamos a esperar. Mientras tanto vamos a comer el matambre. Bueno, hoy trajeron la milanesa napolitana. Llevaron las dos milanesas que trajeron hoy simple. La juntaron. Y le pusieron el queso arriba que no se terminó de gratinar. Y la salsa así, tipo... Bueno, listo. Tomá, querías napolitana y tenés. De mala gana. Pero bueno. Ya está. Lo comeremos a ver qué tal salió. Y tampoco es la gran cosa. No es todo lo que pintan, digamos. Son las dos milanesas juntas, literal. Las pusieron así. Y le dan el queso. Y el queso está sin gratinar. Está así con la paleta. Porque es paleta, no es jamón. Con la paleta... Así nomás. Se confundió hermoso. Y no le gustó evidentemente que le dijéramos que queríamos napolitana. Y bueno. Trajo esto así. Vamos a probarla después. A ver qué onda. A ver. Nos llevamos la milanesa. Porque obviamente estaba fría. Le faltaba gratinar el queso. Pero bueno. No la vamos a dejar. Así que. Nos desperdiciamos comida. La llevamos igual. Y cuánto salió? Del... Ah. Acá está. El 7000. Agá está antiguecita. Perdón. Cómo se llamaba? El matambre a la pizza. Más la milanesa napolitana. 7000. Y una cerveza Estela. Nos salió todo. 7.330. 7.330. 7.330. 300 por persona. 600 el servicio. Servicio de mesa. 300 por persona. Sí. Contra 600 y diaria. Sí. Y más. 6.000 y diaria. Exacto. 6.700. Bueno. Eso fue lo que salió. Sí. Ahora está. A ver. 1400 la cerveza. 2550 el matambre. 1480 la almuerza en el protestano. Y 1300 la tortilla con cebolla. Sí. Y el servicio de mesa es 8. Exacto. ¿Por qué? Pero no llenamos. Sí. Estuvo bueno. Ahora vamos a ver. Jajaja.